Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. ¿Quién falleció el jueves 24 de octubre del año 2002? Él tenía una cadena de oro y le dijo al kinesiólogo que lo único que lo podía matar era un rayo. Cuando lo giran, lo voltean, su nariz botaba humo. Era un crack, un adesado futbolista admirado, respetado y querido por el país. Y en especial por la afición de los equipos atlético nacional y por supuesto el Deportivo Cali. Su inesperada muerte dejó una herida profunda. No sé qué sería la vida de mi hermano si no hubiese sido profesional de fútbol. Para él todo fue muy rápido, llegar a Medellín en menos de un año, año y algo, ya estaba en el primer equipo. Después, Calá, estar en la Selección Colombia. Murió por un rayo que cayó en pleno entrenamiento. Eso marcó la historia del fútbol colombiano. Fue uno de los episodios más tristes para nuestra gente. Junto a él también falleció su colega Giovanni Córdoba. Todos los estadios del país les rindieron homenaje. Yo nunca había visto que un rayo matara a un jugador de fútbol y menos era un entrenamiento. Uno siempre se queda con la reflexión. ¿Y por qué no se pudo evitar el que se entrenara en ese momento si se sabía que había una amenaza atmosférica? Su paso por los Mundiales 94 y 98 fue fundamental para nuestro seleccionado tricolor. La muerte de Andrés Escobar lo afectó durante un largo, largo, largo tiempo. Ellos dos eran muy amigos. Eso lo afectó bastante porque ellos no esperaban eso. Ellos recién han regresado de Estados Unidos del Mundial. Germán se sintió perseguido, se sintió amenazado. 20 años después, su familia no se recupera de su muerte, ni de manera emocional, ni económica. Aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. No, nosotros no tenemos resentimiento. Nosotros lo asumimos como algo que... del destino, ¿cierto? Que mi Dios lo quiso así, pues. Palabras de Carepa Gaviria fueron, no me ha matado mi mujer para que me venga a matar un racho. Pero con tan mala fortuna que ni el Carepa Gaviria ni Giovanni Córdoba lograron pararse. Palabras de Carepa Gaviria fue un jugador fuerte, aguerrido, intrépido, talentoso y temperamental. Sin duda, era todo un ídolo para los hinchas del Atlético Nacional y el Deportivo Cali. Pocos saben todo lo que tuvo que luchar para ganarse un espacio importante en el fútbol nacional. Fue difícil. El comienzo para él fue muy duro. Porque salir de Medellín a Cali y esa rivalidad que siempre hay, con esa personalidad él se logró meter de una forma que se ganó un puesto. O sea, se ganó un puesto tanto en el equipo como con la hinchada, ¿no? La Carepa era el líder, el líder del equipo. Era la persona que se veía muy calladita, pero cuando hablaba era para hacer reír a las demás personas. Era de esos volantes de marca que llegaba con facilidad al área contraria y podía definir. Y empezó a desequilibrarse con este cabezazo de Carepa Gaviria. Yo diría el jugador universal que hoy reclama el fútbol europeo. Raro ver también a este hombre haciendo goles, Germán Carepa Gaviria. No sé qué sería la vida de mi hermano si no hubiese sido profesional de fútbol. Pero la verdad, César, hay que decirlo, él era un poco flojo para el estudio. Gracias a su origen humilde, se dedicó a hacer albañil. Sí, esos que trabajan en las construcciones, pero era pésimo. Definitivamente él nació para brillar en las canchas y no entre ladrillos y cemento. Germán, estando trabajando pintura, estando trabajando en lo que lo ponían a hacer los oficiales o los maestros, él se volaba, se volaba del trabajo y se iba para su entrenamiento de fútbol. La vida de nosotros era una vida normal, humilde, trabajadora. Muy humilde, llegaba aquí, se reunía con la gente, siempre con nosotros ahí. Venía aquí al negocio a tomarse un sofrasquito, un muchacho muy callado. A los 16 años debutó en las inferiores del Atlético Nacional, el equipo más importante de Colombia hacia 1990. Su sueño lo pudo comenzar a construir gracias al apoyo de su padre. Un tendero que amaba tanto a su hijo que confió ciegamente en él, sin saber a ciencia cierta qué tan lejos podría llegar. Solo tenía el pálpito de que su niño algún día sería una estrella. La verdad, Germán, era sus ojos de mi padre, Germán. Mi padre siempre le decía el negro, mi negro, mi negro. Mi papá la apoyaba mucho y mi papá necesitó algo para, mi papá le mandaba para unos guayos, mi papá le mandaba a mi hermana para que también le diera a él. Mi papá le enviaba poquito, poquito dinero porque la situación también de nosotros, ocho hermanos, no era muy buena la situación. Entonces mi papá hacía todo lo posible por recoger, recoger y enviarle a su hijo para que estuviera mejor. Fue admirable ver la forma como ascendió. En solo cuatro años pasó de estar en las inferiores del equipo verde de la montaña hasta tocar el cielo al lado de la selección colombia. Era de una familia que no tenía muchas posibilidades de darle educación a su hijo y encontró en el fútbol ese refugio para formarse personalmente y para tener una vida mejor. Y yo creo que Carepa la aprovechó. Y yo pienso que para él todo fue muy rápido, para él todo fue muy rápido. Llegar a Medellín en menos de un año, año y algo, ya estaba en el primer equipo, después calado de estar en la selección colombia. Nosotros lo animamos mucho, ¿no? Mi papá también. Más que todo mi papá quería calar con él. Mi hijo, para adelante. Si el técnico le dice esto, haga esto. Listo, debe que lo chiflen. Debe que digan lo que digan. Usted haga lo que el técnico le diga. Eso hacía mi hermano. A nivel personal nosotros esperamos siempre lo que todos esperamos de los hermanos de uno, que sean lo mejor, que lleguen a selecciones, que lleguen a representar bien a la familia, como lo hizo él en su vida deportiva. Todo, por Dios santo, el juego más me ha gustado. Pero el más duro, nacional. Nacional. Uno escuchaba a los partidos, era por radio. Me acuerdo, por radio. Y uno al lado de él, escuchando por radio. Qué felicidad. Una felicidad enorme, grande, mi madre y nosotros todos. Y uno se llena de orgullo realmente con eso. A pesar de que era un poquito más joven que ellos, para ir dos años menos, pero de cada que jugaba, demostraba que tenía condiciones. Hermano, jamás en la vida, jamás en la vida se le subieron los humos, como se dice vulgarmente. Una persona tranquila, como hubiera nosotros la misma cosa. Él no se llenó de orgullo, ni que soy esto, ni no. Muy humilde, muy buena persona. Nacional fue definitivo en la carrera del Carepa. Ahí comenzó, ahí se hizo, ahí se consolidó. Por nacional llegó a la selección Colombia, lo lleva Pacho Maturana. Nacional era un puente hacia el éxito. ¿Por qué razón? Porque Nacional estaba cargando con el prestigio del fútbol colombiano, materializado en el título de Copa Libertadores de América. Todo el mundo miraba a Atlético Nacional. Nacional era el equipo a mostrar. Era un equipo que era vitrina para los jóvenes que venían, porque el equipo ya se iba, paulatinamente ya se iba renovando. Él nos dio la casa. A mi papá la ayudaba para el negocio. Y a nosotros nos dio algo moral muy bonito, que es ser reconocido con la gente del pueblo, la gente todavía nos quiere, nos recuerda. El kiosco Gavira también mejoró, aportó, hizo lo propio, sabiendo que él ya había trabajado con su padre. Y bueno, ahora sí vamos a darle vía a este negocio y nos aportó mucho, nos ayudó bastante y también fuimos avanzando. A mí me quitó mucha hambre. A mucha gente aquí, era mercado, mercante, mercanda, mercada, a mucha gente. Iba a la casa este a hacerle colistas, que los 50 en ese tiempo, era muy humanitario, muy humanitario. Mucha gente lo volvió en manos. Muy chévere. El monstruo nacional, desde que estaba hecho, un volantazo. El volante con más goles que hizo en Colombia fue él, volante de marca. Llegó y sentó a Barrabá. Subió para siempre Barrabá. Después de esos olímpicos de Barcelona para el 93, ahí fue donde Germán ya empezó un nivel muy alto, entró a Copa América en el 93. Y fue algo muy rápido, fue algo muy rápido. Y de hecho ya después se necesitaban jugadores para una nueva renovación de la selección. Y lo que fue él, caló muy bien. Porque prácticamente era hacer el mismo trabajo que hacía en Nacional. Si algo lo dejó atónito a lo largo de su carrera, fue vivir desde la banca el legendario partido 5 a 0 de Colombia contra Argentina, el domingo 5 de septiembre de 1993. Fue un día histórico para el país. Sin duda, esa tercera clasificación de Colombia para el Mundial dejó una huella imborrada en su corazón. Era un partido que por nosotros nunca pasaba un resultado así, desde un 5 a 0. Nosotros por lo menos decíamos un 2-1, un 1-1-1 o un 0-0, porque ellos tenían una selección buena. Pero en el fútbol, el que no los hace, los ve a 6. En el 5 a 0 no estuvo Carepa como titular, pero hizo parte de la selección. Yo creo que el 5 a 0 fue la demostración de que la selección Colombia sí le puede ganar a los grandes, incluso en condición de visitante y ante presiones de necesidad grande. El 5 a 0 nos representó todo lo contrario de lo que le representó a Argentina. El 5 a 0 nos hizo más daño a nosotros que a los argentinos. Los argentinos pudieron recapacitar y reconstruir el equipo ya con Diego Maradona para el Mundial del 94. Nosotros nos quedamos en la milonga de que le habíamos ganado a Argentina, que le habíamos goleado y nos desconectamos de las responsabilidades que se tenían como equipo, que en ese entonces fue señalado por muchos como uno de los favoritos a estar en las instancias finales del Mundial. Ese día para nosotros fue comida gratis, bebida gratis. Y entonces me acuerdo que nos llevaron al campín y en el campín me dice Carepa, ¿y qué vamos a hacer hoy, Turbo? Vámonos, vámonos para su calle. Llegamos al hotel, me acuerdo, en el hotel Tequendama nos quitamos la corbata, dejamos el bolso y empezamos a hablar. Bueno, los que van, los que van para la calle. Recuerdo que íbamos a Aristi, Carepa, Valenciano, Faustino, Aro Lozano y mi persona. Vámonos para su calle. Destacarse rápidamente lo hizo ganar muchos seguidores y de paso, grandes detractores. Uno de los más fuertes fue el campeón de la radio, Edgar Perea, quien abiertamente mostraba que no le gustaba la participación del novato. Perea quería jugadores con más experiencia y en aquel entonces la prensa era mucho más participativa, exigente con los técnicos y hasta agresiva con los jugadores. Sí, yo recuerdo que fue bien polémica. Yo trabajaba con Edgar Perea y él criticaba duramente la convocatoria del Carepa porque no le gustaba como jugador de fútbol. Pero el Carepa tenía todas las condiciones. Día Edgar Perea, ¿no? El locutor. ¿Qué quiere de ese muchachito? ¿Qué va a hacer por allá? Entonces el Dandario le decía a Carepa que no le paro ahora a nadie lo que diga la gente. La gente decía que porque nacional, pero nosotros sabíamos que él podía responder en esa posición. O sea, porque ya la transición de otros compañeros de nosotros era más lenta y era como una nueva generación, él y Jaron Lozano. Había gente que sí nos tiraba duro, verbalmente nos tiraba duro, pero a eso no le paro ahora. Mi madre era una de las que decía que a ella por eso casi no le gustaba ver y escuchar, porque cuando hablaba mal de su hijo, obviamente siendo la madre, pues ella lo sentía muy, muy en el fondo. En el Mundial del 94 nos fue muy mal porque Colombia llega como favorito de muchos, que era un absurdo ser favorito sin tener historia y sin haber hecho un recorrido en los campeonatos del mundo. A nosotros ese cuento que dice la gente, que nosotros fuimos allá, que iba a salir, que con guachafitas, que rumba, no, nunca. Nosotros fuimos en Estados Unidos que nosotros no conocíamos a nadie, nosotros todos eras en las piezas. A veces, de vez en cuando, es que se metía el folclor, que iban muchos hinchas, a entrevistarnos a nosotros, otras veces iban a firmar un autógrafo, pero de ahí no pasaba. Es un desastre total, el terminar el Mundial como lo terminó Colombia se convirtió en un desastre total con un agregado adicional que es la muerte de Andrés Escobar. Eso adentro era terrible, adentro la selección Colombia era un duelo de carteles, eso era muy bravo, eso volaba la plata, volaba el billete, el trago, esos jugadores nunca se pudieron concentrar, esos jugadores perdieron totalmente la humildad. Cada partido es una historia, hoy puedo ser que el villano, mañana salgo como el héroe, eso es el fútbol, pero ya una pérdida de un ser humano, si ya eso es algo irreparable. Yo no creo que por la cabeza de ningún futbolista pase que quiere perder, y más cuando tú juegas para tu selección, que la selección es la selección, eso son jugadas que pasan, eso en el fútbol siempre hay errores que vienen, que uno tiene que saberlos enfrentar, Andrés nos pidió disculpas, que todo bien, y ahí el pibe como capitán nos reunió a todos, no, no pasa nada, tenemos que seguir para adelante, y así fue, nosotros nunca bajamos los brazos por eso. perdimos ante Estados Unidos, y ya con un equipo suplente, donde jugó Carepa como titular, con Harold Lozano y demás, Colombia le ganó 2-0 a Suiza, que hubiera podido ser un bonito remate del grupo, si le hubiéramos ganado a Estados Unidos. Yo ahí digo que, que todo el grupo se equivocó, yo incluyo directivo, incluyo directores técnicos, y que pronto no se pudo, no se supo canalizar eso, porque realmente éramos, éramos un equipo muy fuerte. Fallamos en muchas cosas, pero eso es algo que nos sirvió mucho de experiencia, y yo no tengo quejas, yo no tengo quejas de ese mundial, porque uno dio hasta donde uno pudo, y el fútbol es un juego, es un juego que uno tiene que perder y ganar, y uno tiene que saber aceptar también cuando gana, y cuando pierda. Ya de pronto allá, cuando se llegó al mundial, pues yo no tuve la oportunidad, pero siempre hablaba con los otros compañeros, yo me decía, todo el mundo empezó como, hubo mucha brega entre ellos, muchas discusiones, siempre hemos dicho en esto de fútbol, en ese tiempo las concentraciones eran muy largas, o sea, nosotros llegamos a durar dos meses, dos meses y pico concentrados, y llega un momento que la convivencia se torna pesada. Había un problema de enfrentamiento de clanes, el clan de los blancos contra el clan de los morenos, eso fue muy bravo allá adentro, al punto, al punto que el mismo Francisco Maturana, después de perder el primer partido, salió a decir, devuélvanle la pelota al mono, o sea, denle el balón a Carlos, porque a Esprilla, el tren, pues Moreno, no le pasaban la pelota a Valderrama. Y en ese mundial fracasamos, el equipo nunca se pudo compenetrar, las desavenencias internas fueron evidentes, y salimos con un chorro de babas en el mundial de Estados Unidos. El problema no fue de capacidad futbolística, el problema fue de falta de responsabilidad colectiva. Olía como a una carne, cuando tú la pones a un sartén, olía quemado, pero quemado. Su nariz botaba humo, su boca de igual manera, era sangre negra, 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 negra. El expediente final está contando a Colombia paso a paso cómo fueron los últimos instantes de vida del recordado Carepa Gaviria. Luego de la participación de Colombia en el mundial de Estados Unidos en 1994, los futbolistas empezaron a ser blancos de intimidantes amenazas provenientes de poderosos narcotraficantes. El Carepa no fue ajeno a eso. Cuando ya la selección quedó eliminada, ahí es que nosotros escuchamos comentarios que se iban a hecho muchas apuestas en Cali, en Medellín, en Bogotá. A nosotros nos hicieron una charla cuando veníamos en el charte de Los Ángeles, para acá, para Bogotá, que estuviéramos un poquito cuidados, que el ambiente estaba caliente, que nos cuidáramos. La gente no entendía cómo un equipo que llega al mundial como favorito para muchas figuras hubiera salido en primera ronda y de una manera tan lamentable y tan triste sin jugar fútbol. A mí no se me olvidan las palabras de Pacho Maturana. Yo estaba ahí en Fullerton, en la concentración de Colombia, cuando Pacho Maturana reúne a los jugadores, incluido a Andrés Escobar, y le dice a los jugadores, nadie va a entender el dolor que ustedes están viviendo más que sus familiares. Nadie va a comprender lo que para ustedes significa el haber defraudado sus propios sueños. Y les pide a los jugadores que por favor no den papaya, que se refugien donde más los quieren que son, sus madres, sus hermanos, sus padres en general, sus amigos de confianza, que no salgan a la calle. Sí, sí, no, él estuvo muy decaído, esos días muy decaídos, y él hablaba mucho con los compañeros, con los que llegaron de allá, con todos los que eran de Estado, soñó que todo se les dio muy duro. Y él también, pues, él no fue ajeno a eso. Germán se sintió proseguido, se sintió amenazado, y hasta que mi hermano estuvo aquí en apartado cuando se vino después de eso, la policía estaba constante con él, pendiente, cuidándolo, porque sí se rumoró por ahí que él era un compañero muy cercano a Andrés y de pronto sabía muchas cosas y cosas y lo estaban como envolviendo en un problema serio. Su alma se partió en mil pedazos cuando Germán se enteró de la aterradora muerte de su entrañable amigo Andrés Escobar, un dolor del que jamás se recuperó. Eran prácticamente hermanos, juntos formaron parte del Atlético Nacional, fueron al Mundial y hasta eran compañeros de habitación en las concentraciones. Bastante, bastante, eso lo afectó bastante porque ellos no esperaban eso, y ellos recién han regresado de Estados Unidos del Mundial y esa noticia pues a todos los impactó por lo que significaba Andrés para el grupo, por el líder que era Andrés para el grupo. ¡Andrés! 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 A Germán fue dolorosísimo porque Germán compartía habitación con Andrés. Entonces, imagínate, eliminados. Luego a los días pasó lo que pasó con el difunto Andrés Escobar. Germán, compañero de habitación. Entonces, durísimo. Germán vino apartado, destrozado, triste todo el tiempo. y se empieza a hacer una exposición internacional de que el fútbol colombiano ha estado en manos de la mafia y que habían matado a un jugador de fútbol por un resultado en un partido y ningún partido tiene que estar por encima de la vida. ¡Por culpa! ¡Por culpa! ¡Por culpa! ¡Por culpa! ¡Por culpa! La gente con ese dolor, ese guayabo y muchos de ellos cuidaban e ir a tomar. Ninguno quería jugar más en Colombia. Yo de hecho decía, yo no quiero volver a Colombia. Con la partida de Escobar quedó un gran vacío en su corazón. Sin embargo, la vida tenía que seguir. Fue parte del Deporte Solima durante un año. Volvió al Atlético Nacional. Luego, el Deportivo Cali. Pero él, él quería más. Germán El Carepa Gaviria era el capitán. Era el líder. El jefe, le decían a él, en el Deportivo Cali. Aparte de eso, me dio mucho respeto. Es que él era la figura ya capitán del Deportivo Cali. Ya no había que hacer, lo querían mucho. Hasta aprendió de la salsa. Él tuvo un contrato allá, no le fue tan bien como se esperaban. Comenzó figurando bien, después como que bajó un nivel. Tuvo unos problemas. Y el contrato duró como seis meses. Carepa no se adaptó, se devolvió, no jugó, no trascendió. Y yo creo que perdió una gran oportunidad en su vida. El jugador peruano y el jugador colombiano tienen una barrera inmensa. Que es la nostalgia por el patio de la casa. Les cuesta al jugador colombiano y ese fue un fenómeno que vivió Carepa Gaviria. Y en esa época nosotros todavía no estábamos muy, muy culturalizados. No entendíamos que esa era una oportunidad o no la entendían esos jugadores. Que era una oportunidad irrenunciable. Al regresar de Japón llegó al Atlético Bucaramanga. Luego al Deportivo Cali y hasta fue convocado al Mundial Francia en 1998. Vamos con esa espinita de querer hacer algo bueno en el 98. Carepa ya en ese momento, en el lapso del 94 al 98, ya se había consolidado como futbolista. De manera que ya las convocatorias de ahí en adelante a la selección era casi que un tema obligado. Hacia el año 2002, era considerado una de las estrellas del Deportivo Cali. El equipo era el líder de la tabla de posiciones. Giovanni Hernández se destacaba como el capitán. Carepa, apodado el jefe, brillaba en cada partido. Lejos estaba de imaginar que en el equipo que le generaba tantas pasiones, encontraría la muerte. El próximo año, ya a ser 2003, ya él pensaba pues retirarse del fútbol y ya dedicarse a estudiar la dirección técnica deportiva. ¿Fue instantáneo? No había nada que hacer. Porque uno no podía entender cómo un rayo iba a matar dos jugadores de fútbol que estaban haciendo su trabajo. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final de Hernán y Carepa Gaviria, el hijo más famoso del municipio, Carepa, Antioquia. Estábamos calentando normalmente como calienta cualquier equipo en dos filas y estaba muy nublado, muy oscuro. Me acuerdo que empezó a serenar, pero de una forma muy tranquila. Nadie como que le paró bola pues a esa llovina, pero el cielo estaba muy gris. Y yo recuerdo muy bien estas palabras que llegó y dijo el utilero. Yo digo, muchachos, por favor pásenme en las cadenas y los anillos y los aretes de oro para guardarle que puede caer un rayo, que va a llover, dijo. Y las palabras de Carepa Gaviria fueron, no me ha matado mi mujer para que me venga a matar un rayo. Él tenía una cadena de oro y le dijo al kinesiólogo que lo único que lo podía matar era un rayo. Me lo tenía porque a mí lo único que me podía matar era un rayo. Recuerda muy bien que le pegan un balonazo en la cara al Leider Preciado. Y yo comencé a decir, agua, 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 al utilero, agua, agua, para que por favor lo atendieran. Y vuelvo y repito estas palabras Carepa diciendo, ¿cuál agua, HP? ¿Cuál agua? ¿No ves toda el agua que está cayendo? Las estrellas del Deportivo Cali llevaban unos cuantos minutos entrenando en la sede campestra del equipo, en Pance, cuando pasó lo inesperado. Yo recuerdo, me levanté un poquito, a los demás dicen que de igual manera, pero cuando hay ese golpe y eso tan bravo que pasó, volteamos a mirar, todo el mundo llorando, gritando, y cuando miramos fue a Carepa tirado en la mitad de la cancha. Y me acuerdo que todo pasó muy rápido, pero con tan mala fortuna que ni el Carepa Gaviria, ni Giovanni Córdoba lograron pararse. El técnico era Oscar Héctor Quintavani, yo recuerdo que los llamo inmediatamente, y Quintavani, entre lágrimas, no me sabía explicar la situación. Dijo, cayó un rayo, estaba cerca de los dos jugadores y los mató. No, fui de los primeros en llegar con Castillo y estaba boca abajo, volteamos y no tenía ningún signo realmente que podamos decir, en ese momento no tenía respuesta a lo que uno le gritaba, le pedía, ya estamos con vos, quédate, nada más. Pero pasó algo muy particular, que el Carepa Gaviria quedó en su hábitat, en la mitad del terreno de juego donde él despegaba su fútbol. Ya no había nada que hacer. En cuestión de segundos, Carepa estaba muerto, muerto, muerto y nadie pudo hacer nada. Los presentes no podían creer lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que Carepa, cuando yo logré auxiliarlo, olía como a una carne cuando tú la pones a un sartén, olía quemado, pero quemado. Cuando lo giran, lo voltean, su nariz botaba humo, su boca de igual manera, era sangre negra, negra, negra. Y los guayos, tenía los mismos guayos que Giovanni Córdoba. Fue realmente lo más difícil que he vivido en mi vida, ver a mi gente caerse, tratar de ser solidarios, tratar de acompañarnos, de salir adelante de la impotencia que en un momento determinado tenés en estas situaciones. Hubo de todo. Hubo grito, hubo desespero, hubo llanto, desesperación, reanimación. Yo me acuerdo que el médico Mota en ese tiempo y al Barracín, que eran los médicos del Deportivo Cali, haciéndole reanimación boca a boca, Carepa, Giovanni, pero ya era tarde. Dolor, llanto, se gritó por doquiera. Nos cogíamos la cabeza, nos cogíamos de todo a través de lo que había sucedido, porque todos estábamos, era basado en lo que sucedía con Carepa Gaviria en un terreno de jugando y ya estaba muerto. No son buenas las noticias, fuentes llegadas al cuadro Deportivo Cali acaban de confirmar el fallecimiento de Carepa Gaviria, el veterano volante del conjunto azucarero, después de haber sido impactado por un rayo cuando se cumplía a las 4 y 30 de la tarde de hoy un entrenamiento del equipo titular del conjunto Deportivo Cali. La noticia la vimos fue por televisión. La información que le dio a mi papá y a mi mamá fue que ellos todavía no estaban muertos, sino que antes en un accidente sobre un rayo, sobre un, bueno. Han sido trasladados los jugadores Giovanni Córdoba, Giovanni Hernández, Chumi Álvarez y Carepa Gaviria. Pero ya cuando televisión aparece que un extra y aparece Germán Gaviria y todo y muestran las imágenes y todo, no, esto es una realidad. Fue instantáneo, no había nada que hacer. Ya él ya estaba, ahí ya como se dice, listo. Vuelvo y te repito, la boca, su nariz y en su cuerpo salía como humo y ya no había nada que hacer. Todas las personas pensaron que era Giovanni Hernández porque dijeron en la radio que Giovanni Hernández o Giovanni había muerto tras eso sucedido, pero fue Giovanni Córdoba quien le tocó. Pero hubo una preocupación y una tristeza enorme, una desazón, porque uno no podía entender cómo un rayo iba a matar dos jugadores de fútbol que estaban haciendo su trabajo en un entrenamiento. El que se haya mantenido entrenando en medio de la lluvia, en medio de los truenos, determinó tal vez una de las más tristes noticias, porque uno siempre se queda con la reflexión y por qué no se pudo evitar el que se entrenara en ese momento si sabía que había una amenaza atmosférica. Me costaba creerlo, pero yo veía la noticia, o sea, porque fue una noticia mundial. Entonces, los compañeros del equipo, los chinos me decían, de las nacionales, de las nacionales, un liney, liney. Entonces ellos no me explicaban bien, pero yo veía en la pantalla, en el aeropuerto de Beijing. Y bueno, ahí ya tomé la decisión de llamar y fue cuando ya me dijeron que era real. Yo nunca había visto que un rayo matara a un jugador de fútbol, y menos en un entrenamiento. Pero después de que sucedió lo de Carepa y lo de Giovanni Córdoba, se empezaron a conocer noticias de que había habido casos anteriores donde los rayos habían matado jugadores de fútbol en campos de juego. Su familia y la hinchada enardecieron de dolor, de angustia. La tristeza se tomó a Colombia. La prensa se enloqueció con esta noticia. ¡Carepa! 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 Y eso desde ahí partió mi vida en dos. Que él es consolado mucho tiempo, no era capaz de que me lo mencionaran y mi vida de ahí me sentí muy solo, saber que me quedé sin papá. Noemí de Gaviria, la esposa de Carepa, aún no entiende por qué la naturaleza le hizo una mala jugada a su compañero. Es algo muy duro, que cae de repente, ¿no? La muerte cae de repente. Y, claro, mi mamá se puso mal, mi papá no. No creía en eso, hermano, pero el señor es el que manda, hermano. Gracias, hermano. Yo siempre he mandado contra los voluntarios. Hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. A las 2 y 55 de la tarde, el ataúd de Germán fue trasladado a Medellín, donde su cuerpo descansará en la terna primavera. Lo que empezó esa crisis, entró mi papá en crisis, mi mamá, especialmente mi papá, porque él es ya su negro, su negro, y eran sus ojos, eran su luz. Y eso fue terrible y fatal para la familia. Su cuerpo fue llevado al estadio Atanasio Gerardo de Medellín, justo uno de los lugares que sirvió de testigo de su formación como estrella del fútbol. Allí, despidió la hinchada, parte de su familia. El dolor es indescriptible. No, yo no quise ir al entierro de mi padre. Para mí, me lastimaba, me afectaba mucho psicológicamente. No quería ver a nadie, yo estaba encerrado en mi cuarto. Mi familia me dijo que fuera, pero yo no quise asistir a ese entierro. ¡Carepa! 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 No me lo sabía ni qué pensar, o sea... ¡Carepa! 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 aún estando allí nosotros no sabíamos por dentro qué era nosotros quedamos fue un choque porque tiene uno como una, le daban a uno esa felicidad a los hinchas de gritar y corear German, 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 carepa, carepa y nosotros ahí llevándolo para el cementerio y le alcanzamos a verlo sí, eso estaba muy concurrido tenía seguridad, todo eso estaba muy concurrido entonces viajó mucha gente, vino mucha gente de Cali, de Palmira hinchas del Cali, varios buses, la directiva su familia quedó como huérfano su líder se fue a su padre, es como si el alma se le hubiera apagado su mamá entró en un eterno shock sus hermanos se sumieron en una fuerte depresión hace 20 años se fue al carepa y su esposa y sus hijas lo extrañan como si se tratara de aquel primer triste día de su partida nosotros gracias a Dios tenemos el negocio aquí toda la vida que Él nos ayudó también entonces de ahí gracias al Señor nos hemos sostenido todos ahí mi papá mi mamá mis hermanos trabajan ahí entonces trabajamos ahí y gracias al Señor pues ahí estamos Dios no nos ha desamparado no, no, no nosotros no teníamos resentimiento nosotros lo asumimos como algo que del destino cierto que Dios lo quiso así pues que pasó de esa manera no, resentimiento y odio no porque nosotros sabíamos que para Él era una pasión el fútbol era una pasión y murió en lo que le gustaba pues cierto no quedamos resentidos agradecidos agradecidos con Nacional agradecidos con el Deportivo Cali sí con el Tolima bueno tenemos mucho que agradecerle al fútbol colombiano pero nosotros por parte de nosotros padres y hermanos nunca nunca hubo se entabló de manda o que nos tenían que indemnizar no porque de igual manera Él tenía a su esposa sus hijos y ya Germán era como se dice harina de otro costal entonces por parte de la familia Gaviria no carepa 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 herman el carepa Gaviria siempre será recordado como uno de los personajes más queridos y admirados del deporte colombiano quien logró brillar en una época estelar del fútbol nacional hasta aquí un capítulo más el despediente final nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana y se se nos vemos en la próxima CC por Antarctica Films Argentina